Arriba en los corazones, cerca está la salvación El tiempo ya ha madurado, es la hora del Señor Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús Que venga tu reino, tu reino de amor Sin ti los hombres perecen por el hambre y la opresión Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la ambición Hoy los pueblos te reclaman, ven Señor Jesús Que venga tu reino, tu reino de amor Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad Libertador de los pobres, lanzajero de la paz Hoy los hombres te reclaman, ven Señor Jesús Que venga tu reino, tu reino de amor Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está Que broten pronto sus frutos de justicia y libertad Hoy la iglesia te reclaman, ven Señor Jesús Que venga tu reino, tu reino de amor